Ya me voy, mi hija palita, mi destino, yo viajando Y te invito a que yo largo, no más en pie estoy cansado Ahora que estás en el camino, ya me voy a hablar de amor De mi corazón, ya me voy, mi hija palita, mi hija palita, mi hija palita, mi hija palita ¡Me estoy llagando el vicio del ritmo de esta mano! Me estoy llagando el vicio del ritmo de esta mano Por un cariño prohibido paso las horas cojando Sentado frente a mi copa como una cadena Sentiendo que traes los ojos con la sección Paso las cosas con las cosas Coro, courses con la sección Paso las cosas con las cosas con las cosas ¡Gracias!